Maldito doble equipo, devenía a pensarme las cosas antes. ¡Hagan, dale lo que te dé! ¡Otro vez! ¡Ajajajaja! ¡Viva! ¿Qué te parece eso, eh? Ahora sale otro adiados, y como veis, Rosa, se ha caído, Alan enseguida. Este adiados está el 47. Bueno, queda uno. Y vale, Alan el 59. Esto ya es mi exceso. Y ahora sale Wisin. El único que puede ahora es Alan, y es tal, este 44. Swinny podría, si estuviera vivo. Pero, mejor usar Alan. ¡Conseguido! Bueno, Alan ha ganado mucha experiencia, y ese chico ha perdido, nos ha dado 12.000, nada más y nada menos. Pues yo misma, confío a mi padre y a mi padre, y a mi padre, y ahora hemos de estar perdido, con la vida y alma. Muy bien, en el próximo episodio Raba gimnasio, el de agua Así que nos vemos en el próximo episodio